Hola queridos amigos de YouTube, soy Mane, les quiero dar la bienvenida a otro episodio, empecemos Esta vez empezaremos, vamos a ver donde, ya hicimos los flotadores, ya hicimos algunas piezas, varita de hielo, vamonos a la montaña Bueno, recargué algunas piezas de corazón, vamos a ver que hay detrás de esta puerta Más bien, que hay dentro de donde se refoque este roquito Al parecer hay una cueva oscura, lamentablemente no puedo ir a esa cueva oscura Ahora si, vamonos para... si no mal recuerdo, vamos a escalar la montaña Ya vieron que las montañas de aquí se escalan en vez de que se trepen por las escaleras Y en el próximo título de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, vamos a poder escalar las montañas Creo no va a haber escaleras Les apuesto lo que quieras, que Link escala mejor que el Hombre Araña Bueno, ¿saben por qué me dejé caer en la parte de en medio? Ahí está la respuesta Tengo mi pieza de corazón Quiero hacer el mayor número posible de piezas de corazón Antes de irme al mundo oscuro, porque el mundo oscuro si está demasiado difícil Obvio está tenebroso Vamos a volver a escalar Y al último me va a dar huevo a hacer todas las piezas de corazón Aquí tenemos un portal Miren, nos convirtieron en conejos Lamentablemente no podremos utilizar los ítems de este mundo Oh señor conejo Ah Porque necesito la perla de la luna para ser normal Ah, estos malditos abusivos que ya se muñen a la pobre rosita A la pobre bolita rosada Ha de ser Kirby, ¿no? Digo ¿Qué tal si era Kirby? No me di cuenta Llegamos a lo que es el tercer calabozo En este episodio Vamos a Si no más recuerdo Ir por la perla de la luna Creo que se llama así, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo cómo se llamaba el objeto Pero al hacer ese objeto Ya no nos convertiremos Para cuando nos vayamos al mundo oscuro En link conejo Nos convertiremos finalmente en link humano Voy a estar igual Investigando cada habitación Qué pueda hacer Ya sea de ítems O de corazones Bueno A lo mejor Habrá uno que dos templos de corazones Bueno, es que sí espero recordar muy bien este juego En cuanto a piezas nada más Porque corazones completos Obvio sí lo podemos hacer Ups Vamos a usar este Boomerang ¿Ya vieron por qué mejoré este Boomerang? Este Boomerang Avienta a más distancia Aparte de Boomerang anterior que lanzaba con menos distancia Y hasta tiene efectos de brillo, ¿eh? Ahora nos vamos a tener que ir a otra habitación Tenemos una llave Vamos a matar estos canijos Lo podemos hacer de dos formas Ya sea dándole con la espada varios golpes O tirándolos Por desgracia no nos puede tirar Y por cierto Deben de tener mucho cuidado Porque Ustedes al darle a este enemigo Ustedes también salen rebotados Ups Creo no era por aquí Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Y bueno Por lo menos ya tiene un enemigo Usando No sé Creo para esa estrella ¿O qué es? Ese símbolo Ahí hay una puerta Parece que necesitaremos La super llave Bueno, la gran llave O la llave grande Como la quieran llamar Vamos a tener que ir A recorrer el templo Para lograr la llave Por suerte Nada más tengo una llave Vamos a usar la llave Una vez usando la llave Obvio vamos a ir A la habitación de abajo De abajo De abajo, perdón Vamos a encontrar la llave Por lo menos ya abrí Estos puntos Estos azulejos Como friegan ¿Se acuerdan que me botó Un en el segundo templo? Bueno Unos, perdón Ya casi Perdón si soy el de la basura Pero nada más les Conviene pasar Cuando les conviene Prosigamos con la aventura Creo esta vez Se abre la puerta Cuando esquive a todos Los azulejos Finalmente Finalmente Ya Esto es de la basura Como iba diciendo Finalmente Hemos pasado por los azulejos Una vez nosotros Pasando por los azulejos Vamos a tener que A ver Espere Déjenme matar Este canijo Ah miren La espada da Tres vueltas Lo comprobamos Gracias a este artefacto Que Activa y desactiva Digamos Los pilares De colores O las cercas Como ustedes Lo quieran llamar Vamos a encender Las cuatro Torchas A ver Que pasa Nada más Y caballeros Obtuvimos La gran Llave Déjenme acordarme Donde estaba La habitación Tendré que ir A la habitación Anterior Donde estaba A la cerradura De la gran Llave Una vez Yo llenome Ahí Ya puedo Seguir Con el templo Al parecer Necesito Ir abajo Para activar El interruptor No sé Qué forma Le vea Pero el chiste Es que ellos Activan O desactivan Los pilares Escogiendo El color Recuerden Que hay dos Que es el rojo Y el azul Y a decir Verdad Yo lo veo Como que Más De color Digamos Entre Café Oye No me acuerdo Que otro Color Ya abrimos Con la gran Llave Una vez Abierto Con la gran Llave Voy a tener Que matar Primero A estos Enemigos Son los Más Difíciles Ya saben Que ellos Me rebotan A ver Espere Creo Ya encontré Un defecto Cada vez Que le de Con la espada En esta pared Yo lo único Que puedo hacer Estos momentos Es así Poder matar A estos Que son Pulpos Calamares O No sé Qué forma Les veo Ya casi Estamos a punto De llegar No sé Si por Donde Está el jefe Mejor Dicho Ya llegamos Por donde Está el cofre Lo bueno Es que Esta vez Los maté Con la espada Y no Con las flechas Y finalmente Tenemos El compás Vamos a ver Qué hay por acá No me deja Accesar Debido Aquí Tengo que ver La forma De cómo Llegar Hasta ese Cofre Tengo Que verme Como Bueno Verlas Perdón Ver la forma De llegar A ese Grandísimo Cofre Si no mal Recuerdo Ese cofre Es el que Trae la Perla De la luna La que Voy a Necesitar Para poder Entrar Como humano En el mundo Oscuro Y no Convertirme En el conejo Rosado Y no Convertirme También En pariente De Box Pony Paquería Ey ¿Qué hay de nuevo Viejo? Eso no quiero hacer Uy 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 Por poco Me tocan las flamas Necesito tirar Estos canijos No cayó uno Por lo menos Maté a uno Tirándolo Y a uno Y a uno Con la espada Los rojos Resistir Ay Por poco Me caigo Por poquito Vamos por más Sí Ya me Acorralaron Casi estoy En la esquinita Pero por suerte Tengo la espada Listo Le hicimos Esta parte Estoy investigando Si no hay Más habitaciones O algo Por el estilo Porque recuerden Que tenemos Un cofre Pendiente Aquí parece ser Una grieta Ah caray Eso tiene De forma De grieta Pero ¿Por qué no La abrió? Ah Ya me acordé Este templo Una vez Me llegué A confundir Estas grietas No se pueden romper No crea Que porque Todo se vea grieta En este templo Tienes que poner Bomba Llegamos Con el enemigo Más difícil El tercer Enemigo Del tercer Templo Del mundo De la luz Vámonos Por el collar Este luego Si me tiraba Varias veces Tengo la espada Uy Le di dos veces Recuerden No hay que dejarnos Que nos tire Nararé la batalla Mane Le da por la cola Oh no Por poquito Y lo tira Por poquito Y tira Pobre Deli Le dio la cabeza Pero no le dio la cola Le dio la cola Y ahora el gusano Se venga Mordiéndolo De las nalgas Después llega Lleg Una vez más En la cola Llega Lo mata Y finalmente Tiene el collar A ver Espera 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 Ay No es que no Cache el collar Me voy a tener Que dejar caer Ahorita les voy a decir Por qué Se supone Que ya hice Al enemigo final Bueno Por lo menos Hice una etapa Difícil Ahorita lo que me falta Hacer en estos momentos Es ir Por la perla De la luna Voy a tener que subirme Si no más recuerdo Que eran dejándome Caer En estos hoyos Ups Caí en donde Si no más recuerdo A la habitación De las hadas Así como les dije Caí en la habitación De las hadas Vámonos A encontrar Ese cofre Me tengo que acordarme Como Lo bueno es que No tuve La necesidad De ir Por las escaleras Necesito encontrar Esa forma De estrella Bingo Me voy a caer Por aquí A ver qué pasa Finalmente Tenemos La perla De la luna Esta perla Finalmente Nos va a dejar Convertir en humanos Si no en conejos En el mundo oscuro Ya podremos usar Todos los objetos Que tenemos En The Legend of Zelda Al Hindu de Past Ahora No me queda Más de otra Que Irme de aquí Por suerte Hice Lo más difícil Que fue el enemigo Si se acuerdan Que siempre Nos caíamos Y en esta ocasión Ya no me caí Al contrario Me mantuve De pie No voy a pelar Estos canijos Ya casi Llegamos Ya casi Ya casi Y finalmente Ya tenemos El último collar Último collar Para poder Accesar Al bosque perdido E ir por la espada maestra Ahí está Ahí está Vamos a investigar Esta montaña Si no podremos Encontrar De casualidad Más escondites O más ítems No puedo Accesar Hasta allá Hasta que tenga El martillo Al parecer Esto es hebreo No me acuerdo El idioma Vamos a traducirlo Si no mal recuerdo Necesito La espada maestra Para que yo Tenga El poder Del temblor Mejor conocido Como La medalla Del temblor Voy a seguir Investigando A ver Que hay Me dejé caer De forma equivocada Vamos a ver Que hay En esta cueva Se pone muy escandaloso En el ambiente Yo opino Que deberíamos Usar el ataque Flash De pokémones De tipo Electrónico Eléctrico Perdón Pero lamentablemente En este juego No debutaron Los pokémones Hicieron su juego Aparte Maldito Pikachu Hubieras debutado En este juego Ah Pero no existiría Pokémon Una salida Me llevo Otra salida Está Ya llevo no mucho hablando De todos modos, como les digo Voy a seguir investigando a ver que hay Si no encuentro piezas de corazones O más objetos Es que me tengo que recordar Bien donde localizar todos los objetos En este grandísimo juego Lamentablemente me salí Digamos que es una salida Oscura Porque obvio no puedo ver muy bien Por donde voy Me imagino que Link ha de tener Luces en los ojos Digo pues como puede ser que ilumine Link Cada vez que veas el frente Es donde ilumina más Por eso pienso que Link ha de tener En los ojos Focos ¿no? Si no mal recuerdo Que por acá había una plataforma Era esta Voy a investigar el mundo oscuro Al parecer casi no hay nada Por aquí No Al parecer Creo no hay nada por acá Diego es que nada más quiero gastar Mi tiempo Investigar a ver Que puedo encontrar Entre mundos O mejor dicho En la montaña Ups Me caí de forma equivocada Espero ahí Haga bombas Si no Bueno Podemos decir que ya es todo Por el día de hoy Vamos a dejarnos caer Vamos a ver si de pura casualidad Podemos encontrar Espérame Si podemos encontrar Ítems O entrada secreta Al parecer No la hay Bueno Me despido Soy Mane Nos vemos para la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!